Un matafuego que esté la aguja en verde no quiere decir que esté operativamente habilitado para su uso. Tiene que tener una recarga anual. Se hace una revisión, se cambia, orrin, válvulas y se deja operativo. Usted lo trae de mañana, retira por la tarde. Usted lo trae de tarde, retira al otro día a partir de las 8 de la mañana. Nunca va a saber cuándo lo va a necesitar. Ojalá que nunca. Pero para eso estamos, Matafuegos y CAM. Martino Constatino, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Muy bien, acá estamos en el galpón cultural. Bueno, después de la pandemia, que obviamente tiró todo a las miércoles, no se puede hacer nada, está volviendo a resurgir el galpón. Y quiero que vos me cuentes qué es lo que están preparando, qué es lo que están haciendo. Sé que hay algo de corte y confección muy lindo, pero bueno, contame bien todo lo que hay acá adentro. Después de la pandemia, claramente costó un montón levantar el espacio, laburamos un montón adentro. Recién hace una semana que tenemos las salas todas listas. El galpón está plagado, actividades, entre ellas, en la que nos mencionaba recién, que es corte y confección. Las chicas están lunes, martes y miércoles y tiene las clases todas llenas. Hay danza, teatro, taekwondo. ¿Quién da teatro? Teatro, una chica de Luján. ¿Mayores, para menores? Recién se está armando el grupo, tiene solamente adultos y próximamente va a tener chicos, que estamos con esa diferencia de que ella todavía no se anima a la infantil, pero tiene muchas ganas. Bien, taekwondo a cargo de quién? De Marcio, Marcio es el nombre, para que no ponga el apellido. No, está bien, no importa, pero es un muchacho que enseña, un profesor, un profe. Y tiene mucho, tiene a la mañana, a la tarde y a la noche, horarios. Mirá vos. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tenés? Peluquería. Ah, eso me interesa. Los viernes, peluquería. ¿Para mujeres o para mujeres? Para mujeres y hombres. Y ahora también está dando pestañas y uñas esculpidas, por si tenés ganas de hacerte las uñas. Capaz, lo voy a pensar. ¿Qué más? No creo que nada más, no nada más. Nada más. Esto siempre fue un lugar de mucho arte, ¿no? De mucha cultura. Me acuerdo que acá ha habido recitales, ha habido obras de teatro. En el momento que estaba Andrea Bornia, no sé si te acordás vos, que se hacían varieté los viernes a la noche. Ah, la varieté, este era bárbaro. Que justamente hace un par de días estoy hablando con Andrea, que tiene muchas ganas de volver y volver a hacer las varieté los viernes. ¿Este espacio ustedes lo ofrecen también a quien quiera desarrollar su profesión? Siempre para sí. ¿Algún profe que quiera dar algún tipo de actividad lo puede hacer tranquilamente acá? Cualquier persona que sea tallerista o que no tenga lugar donde enseñar, el galvón está abierto. Siempre y cuando acatándose al horario que hay libre. Por eso te decía que tuvimos que hacer una nueva sala por la gran demanda que hubo después de la pandemia. Ajá, la parte de atrás es otra sala más. La parte de atrás, que en realidad es lo que es el antiguo galpón del almacén de rubros. Bueno, se arregló todo para tener una sala extra. Que hoy justamente, también hace unos 15 días, inauguramos la sala de música, que tenemos a Martín Campisi, que da batería. Sí, es un capo. Que Martín está de sol a sol porque yo no sé cómo hace, viene a las 8 de la mañana y se va a las 11 de la noche. Taller de batería. Taller de batería. Bien, posibilidad que alguna banda pueda tocar, que quieran... Posibilidades, muchas. Bueno, siempre es bueno tener un espacio abierto para la cultura, ¿no? Yo creo que es necesario, muy necesario, sí o sí. Y Giles está lleno de artistas, está plagado de artistas. Plagado de artistas. Se los utiliza bastante poco. Poco, muy poco, muy poco. Martignano, gracias por esto. Siempre es lindo hablar con vos. Y obviamente cualquier cosa que quieran difundir el galpón, tacar algo a tu disposición. Gracias. Gracias a vos. Gracias.